Gracias por su preferencia. Continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos, nosotros vamos a establecer contacto a través de la tecnología Zoom con Pedro Cruz Cari, gerente técnico de Carton Ball, empresa pública productiva de cartones de Bolivia. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por este contacto con nuestro medio de comunicación. Oscar, buenos días. Un saludo cordial a través tuyo, pues, a toda la audiencia de Avia Yala. Y, bueno, acá en la ciudad de Oruro, contentos de poder haber concretado una primera exportación de la empresa Carton Ball. Sin duda. A ver, para hablar de la empresa, se supone que estamos ahorita en un auge muy importante, sobre todo cuando Carton Ball prevé generar más de 4 millones de dólares en ventas a mercados internacionales y también mercados nacionales. Es 4 millones de bolivianos aproximadamente, Oscar. Bueno, pues, en realidad esta es una primera etapa que se ha ido consolidando después de una ardua negociación, aproximadamente seis meses, que al final llegó con una satisfacción, digamos, el pasado viernes. Logramos ya despachar los primeros camiones en un monto equivalente a 632 mil empaques de cartón, de los cuales el 20% ya se van despachando. Y, bueno, pues, eso es una buena noticia porque, en realidad, eso significa una inyección económica para nuestro país, para nuestro departamento de Oruro. Y, bueno, esperamos que oportunidades como esta sigan creciendo porque Carton Ball, sin duda, desde la pasada gestión ya ha ido intensificando su trabajo gracias al esfuerzo del personal operativo, administrativo, todos poniéndole día a día, digamos, el esfuerzo. Entonces, es importante para nosotros resaltar este tipo de noticias que, en realidad, marcan un hito importante para la empresa pública Carton Ball. Bueno, y con estos datos que usted nos brinda, pues, sin duda, manifestamos que es una empresa autosostenible, es decir, que no percibe recursos directamente desde el TGN. Sí, es un aspecto digno de poder destacar, ¿no? Carton Ball ya viene generando, pues, hace bastante tiempo, excepto la gestión 2020. Está generando recursos y no podía ser de otra manera. Lamentablemente, la gestión 2020 tuvimos una gestión, digamos, fáctica. Pero, bueno, ya estamos ahora generando recursos. Es una empresa, bien, tú lo decías, autosostenible, que no percibe recursos directamente al TGN, sino depende de las ventas que pueda generar esta empresa. Por eso es la satisfacción para nosotros poder concretar este tipo de negocios que al final representan, reitero, ingresos para la empresa. Bueno, es muy importante que la gente conozca el trabajo de bolivianos y, sobre todo, de la empresa estatal que permite no solamente cubrir el abastecimiento nacional, sino también internacional, así como se está ya dando con el vecino país de Chile. Estos datos también nos van a ayudar a poder fortalecer esta empresa y que es la redistribución económica que llega con los beneficios también a través de bonos a la sociedad boliviana. Entonces, es una celebración no solamente para ustedes como empresa, sino también para la ciudadanía boliviana. Seguro que sí, seguro que sí. Cuando hablamos de una empresa pública y de los ingresos, las utilidades que se generan, por supuesto, estamos hablando de una redistribución. Ya lo hicimos la pasada gestión, el 2021, prácticamente aportando medio millón de bolivianos para el bono Juancito Pinto. Pues entonces, eso es importante de poder destacar y eso es lo que también, de alguna manera, nosotros conversamos con los clientes, les decimos de que esta empresa pública, por supuesto, genera ingresos para redistribuir, digamos, entre la sociedad, entre los bonos que tiene la política de nuestro gobierno. Entonces, reitero, es importante el aporte y la inyección económica para los bolivianos que a su vez se redistribuye entre los mismos bolivianos. ¿Cómo se llega a tener este contrato con el vecino país de Chile? Bueno, como decía al principio, es una ardua negociación que nos dura aproximadamente seis meses. Nosotros como empresa siempre estamos participando en ruedas de negocios, ferias, eventos comerciales. Es así que en el mes de noviembre de la pasada gestión tuvimos la oportunidad de participar en una nueva rueda de negocios donde se nos acercan posibles clientes de la República de Chile, quienes posteriormente vienen a visitarnos a la planta, vienen a hacernos una auditoría de la gestión de calidad, que por supuesto nosotros estamos trabajando con un sistema integrado de gestión. Y después de esta auditoría, felizmente las conclusiones a las que llegaron ellos fueron satisfactorias. Posterior a ello, nosotros llevamos las muestras a la ciudad de Santiago para poder evaluar in situ, digamos, cuál es el rendimiento, la resistencia que tienen los empaques. Ellos a través de su laboratorio correspondiente hacen las evaluaciones respectivas, etc. Y esta prueba y estos resultados fueron satisfactorios. Finalmente, ya en el mes de abril-mayo, ellos deciden contratar un ente externo para la certificación de la calidad. Es decir, estos empaques ya van con un certificado de calidad que lo otorga un tercero y que les da cierta total garantía, digamos, para poder confiar de que los empaques puedan ser adecuados a los productos que ellos tienen. Entonces, esa ha sido más o menos la negociación de los seis meses que al final se logró concretar la pasada semana, el viernes específicamente. Lo que tú me decías es muy importante, ¿no? Yo te quería consultar cuáles eran los requisitos que se tenían que ofrecer a este vecino país y ahora ustedes que mencionan a la población con el certificado de calidad que es de una institución externa. Es decir, la negociación se hace con Carton Bol Bolivia y con Chile, pero el certificado de calidad lo da otra institución que es muy importante que la gente sepa el trabajo y la calidad de los productos que ofrece Carton Bol. Seguro que sí, seguro que sí. Para que tengan una idea, básicamente nosotros cuando compramos un electrodoméstico viene adjunto un certificado de calidad, garantía, etc. Es algo similar a lo que nosotros brindamos, pero no directamente como empresa, sino a través de un tercero que desde ya, digamos, apuesta por esta empresa y por la calidad que nosotros estamos brindando. Adelántenos, por favor. ¿Hay otras negociaciones con otros países? Bueno, afortunadamente a partir del viernes ya se nos han ido contactando, digamos, algunos clientes. Esperamos poder ir avanzando. La verdad que no es muy fácil poder concretar con clientes del exterior. No es de la noche a la mañana, digamos. Pero bueno, estamos poniéndole todo el esfuerzo para que Dios mediante podamos seguir ampliando nuestro mercado, podamos seguir atendiendo al mercado nacional, sin descuidar, por supuesto, a la micro pequeña empresa de nuestro país que siempre es importante atenderles y en Carton Ball encuentran un respaldo suficiente como para poder tener abastecimiento necesario. En Bolivia, ¿cómo estamos? ¿Las empresas privadas requieren también del servicio de Carton Ball? Seguro que sí. Seguro que sí. Actualmente hay un incremento, digamos, de la demanda del sector privado, del sector público. Por hacerte mención, algunas empresas estamos atendiendo a yacimientos en el sector público, EVA, en el sector privado, cervecería boliviana nacional, Induplástica, Pavose, etc. Entonces hay una demanda creciente y, bueno, hay una satisfacción también en los clientes que de a poco están retomando la confianza en su empresa pública. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro, por este contacto con Avia y a la televisión. Y estaremos al pendiente de este y otros temas que tengan que ver con las exportaciones, con el abastecimiento del mercado interno y felicidades a la empresa de los bolivianos, Carton Ball. Muchas gracias. Pues de igual manera, gracias por el permanente apoyo. Nosotros en este momento estamos rumbo a la ciudad de La Paz y, bueno, esperamos darles este y más novedades, por supuesto, de nuestra empresa pública, Carton Ball. El agradecimiento siempre y el saludo también a toda la gente, el personal operativo y administrativo de Carton Ball, que día a día le ponen todo el empeño y el esfuerzo. Gracias. Estuvo con nosotros Pedro Cruz, Cari, gerente técnico de Carton Ball, dándonos esta información que desde el pasado viernes ya se exporta a Chile empaques de cartón por un valor de 3,9 millones de bolivianos y que es una noticia muy importante para nuestro país. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Gracias.